Más de alguna vez en entrevista me han preguntado si tuvieras que vivir de nuevo, ¿dónde vivirías? ¿de qué forma? Y la mayoría de las personas responden, ¿volverías a vivir la misma vida? La típica, ¿no? Yo siempre respondo lo siguiente. Me hubiera gustado vivir entre dos tribus particularmente. ¿Entre qué? Entre dos tribus, así de orígenes, entre los O, los Yanomami, de la Amazonas, o los Indios Hopi. Hay dos culturas que yo, nada, encuentro que son de lo mejor. La forma en que ellos viven la vida, la entienden, y la relación social que tienen entre todos los integrantes que la componen, me parece que son personas sanas, espirituales, contactadas con otro tipo de fuerzas. ¡Con el fuá! Bueno, los Hopi, quienes estuvo el gusto de conocer a uno de sus líderes el año pasado, fíjense que se caracteriza por ser una raza tan mística que sus ancestros, sus sabios, tuvieron la capacidad de ver el futuro. Nunca se equivocaban, tienen un 100% de asertividad. Primero, vamos a explicar a grandes rangos de qué se tratan estos Indios Hopi, y vamos con la profecía. ¡Métanle play! Los Indios Hopi, arraigados en el desierto de Arizona, tienen ancestros de más de 10.000 años, quienes en unas tablas de piedra, tallaron el conocimiento de la creación del mundo y el futuro. Según estas, estamos viviendo la purificación del cuarto mundo, que no es otra cosa que la preparación para el quinto. Los Hopis predijeron hace miles de años lo que estamos viviendo, y predijeron que, luego de esta era de desorden y cataclismos, los seres humanos que decidan vivir en armonía y en contacto con el gran espíritu, crearán una nueva sociedad. Bueno, hay un documental que seguramente tú conoces, que se llama Koyaniskatzi. Sí, buenísimo. Bueno, Koyaniskatzi está en el idioma de los Indios Hopi, y eso se traduce como vida en desbalance. Atención, esto es lo importante, póngame. Mucha atención a esto, porque fíjense que se acuerdan que los mayores decían que habían existido cuatro mundos y que ahora iban a pasar el quinto, eso era el 2012, el final, donde iban a convertir en humanos adultos. Bueno, los Hopis dicen lo mismo, fíjate, siendo que no tienen ninguna relación. Y aquí viene lo importante. Dicen, el hombre, decían los ancestros, veo en el futuro, y lloraban, decían, va a entrar en Koyaniskatzi. ¿Qué significa eso? Vida que pierde toda su proporción y balance. Y decía, ¿y qué va a ser? ¿En qué va a consistir? Van a empezar a pasar cosas. Y dieron cuatro signos, dijeron, cuando pase esto, va a ser el final. Se va a acabar el cuarto mundo. No va a aguantar más. ¿Tenemos otro video? Eso va a ser más. Son cuatro cosas que tienen que suceder. ¿Cuál sería la primera? Aquí está, incompleto para mí. Vete. Llegará gente acompañada de extraños animales tirando de cajas, y que más tarde las cajas se moverán por sí solas. ¿Talas arañas pueden? La diligencia, la... Exacto, y después los automóviles, los vehículos de transporte con independencia, que ya necesitan de animales de tiro. Luego, aquí viene lo importante. Se verán telas de arañas en el cielo, a través de las cuales la gente podría hablar. Llegará el momento en que... Los cables telefónicos. Los cables telefónicos, y algunos incluso también dicen internet, que es una red más global, donde todo se conecta. Y llegará el momento en que el águila caminará sobre la luna. Mira, me han sido así amadido. Te vas hasta. El águila, sí. Le pusieron águila al módulo espacial, todo calza. Espérate, y hay una más, porque de hecho son como dos más, pero hay una más que dice, y el hombre comenzará a vivir en casas que son más grandes que su propia vida y más grandes que las montañas. Pero edificios. Dice que cuando se cumpla todo eso, va a ser ya la parte final. Sin embargo, ¿cuál es el último signo? Ah, mira. Profecías que ya se cumplieron. Llegará la hora en que dos potencias sacudirán la tierra por dos veces. El símbolo una sería la del sol naciente, y la otra, la del signo de las cuatro direcciones. Refiriéndose a Alemania y Japón, sucesivamente. Son todos signos que van diciendo de cómo se va acercando el fin del mundo. Pero hay una última. ¿Tienes otra gráfica? Vétale. Sí, pasaron los idioscopios. ¡Copi, hombre, copi! Ok, ya. Entonces, ¿cuál lo pasa? El último signo, y aquí entran, no solo los valles, los sumerios, entonces dicen, va a venir un arrebato. Al igual que como la gente cristiana, dicen que Dios, días antes del juicio final, van a sacar a la gente justa, la van a arrebatar, por eso es un secuestro, para que no tengan que pasar por todas las cosas terribles que nos quedemos acá. Y después, cuando eso termine, los van a traer de vuelta, para ir a hacer el juicio con los que sobrevivieron, y con los justos, que se los llevaron para ahorrarse todos los sufrimientos. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero el más importante, es que dice, y el fin llegará, después de que se sumen todas estas cosas que acabamos de ver, cuando la estrella Cachina vuelva a aparecer en el cielo, mira, de donde vienen los dioses protectores, los dioses instructores, como quien dice, el planeta de nuestro terreno, que de alguna manera nos hicieron, nos modificaron, nos enseñaron, algunos le llamaron Nibiru, el Koulufe, otros dicen que puede ser el cometa Eleni, cuando se vuelva a ver en el cielo, y nos vuelva a visitar, entiendan que aquí el cuarto mundo se acabó, y demos la bienvenida al quinto, con todo, la devastación y también las buenas ruedas que traen. Amigos míos, como dicen por ahí, todo cansa, y en el caso de los indios Hopi, que son una cultura hermosa, bella, precisa, y preocupada, y completamente sentida por el desbalance que llevamos la vida y la naturaleza del hombre, decidieron los ancestros, escribir eso paso por paso, con la única intención, porque decían ellos que esto no tiene vuelta atrás, es imposible corregirlo, llevemos el cuarto mundo, creo que estamos ahora hasta sus últimas consecuencias, quizás solo para acelerar la llegada del quinto, nuevo, y último mundo, de aquí en adelante, es solo escalada hacia arriba, ya tocamos fondo lo máximo de lo que, con todo lo que sabemos, con todo lo que podemos hacer, el nivel de odio y destrucción y devastación entre los ocho planetarios, no tiene nombre, no hay lógica, es la estupidez más grande, las criaturas más inteligentes de este planeta, son al mismo tiempo las más peligrosas y las más estúpidas, eso se va a acabar, y el quinto mundo, junto con la estrella Cachina, según los indios Hopi, sería finalmente el inicio de la era que estamos esperando, hermanos míos, están mandando algunos tweets preguntando cómo se llama el documental Coyanitskatzl, sí, Coyanitskatzl es de Rodolfo Reggio con música de Felipe Glass, son tres, es Coyanitskatzl, Poguakatzl y Naokatzl, son una trilogía, Coyanitskatzl, Coyanitskatzl, de hecho, hay un dato, tú sabes que el idioma Hopi, aunque es como el alemán, es tan preciso que cuando mencionan un árbol, te dice más o menos el tamaño, el color, que edad tiene, que la Nación Unida puso un proyecto, y es fácil de aprender que todos, a todo el mundo en los colegios le enseñaran, bueno, obviamente su idioma materno, de país, y el indio Hopi, y que todos pudieran hablar Hopi, porque ese es el idioma más completo y el más sencillo de aprender, pero no hubo caso porque la fuerza, los poderes fácticos lo quisieron. sin Gracias por ver el video.